¿Qué es lo que pasa? Que ellos quieren que nosotros trabajemos tumbas. Tiempo de 8 horas. 45 horas a la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted trabaja 45 horas a la semana, él está pagando. Sí. Ahí, ahí sin sueldo. Le cortan la ala porque usted no puede hacer otra cosa que solamente presentarse. Claro, no, pues hay que hacer una contrapropuesta. Obvio que de Walmart... En este proyecto para acá, para este punto limpio, nosotros presentamos una propuesta donde dos días trabaja, dos recicladores, otros dos días trabaja, otro reciclador, otros dos días trabaja y así podíais seguir manteniendo tu ritmo o lo que tú hacías de manera independiente. Claro, claro. Porque eso es lo que nosotros buscamos, la independencia. ¿Y a quién le presentaron eso? No que nos metan como trabajador más. ¿Y a quién le presentaron eso? Acá, la Alejandra Millán. Pero ellos no quieren. A la Alejandra Millán. No calificamos. No, pero sabes que ahí hay que tener un ojo porque el tema administrativo, y lamentablemente se cruza el tema administrativo en todas estas situaciones entre lo público y lo privado, el tener esa dinámica significa contrato a cinco personas. Es que están atados de mano porque tampoco pueden llegar y contratarnos nosotros. No, porque no son parte del municipio. Es que es una cooperativa. Es que es una cooperativa, una corporación. Lo que nos dedicamos. Debes agruparse en una sola personalidad pública. Es que nosotros estamos formando una cooperativa. Ah. Pero tampoco calificamos. ¿Por qué? Está ahí. No nos dieron ninguna explicación, simplemente estuvimos reuniéndonos con otros recicladores, que después el grupo se rompió, cuando ya cachamos que no había mano. El grupo se rompió, hubo desconfianza. Vieron la Soledad Media también a las reuniones del Movimiento Nacional de Recicladores, que nos estuvieron apoyando, pero no quedó en nada. Nos hicieron perder el tiempo. Aquí en la municipalidad. Presentamos la propuesta. Estaban todos contentos. Ya, vamos a ganar tanto, vamos a trabajar dos días y el resto de la semana van a poder seguir haciendo. Porque eso es lo que busca el reciclador. Sí, claro. No perder su trabajo. No perder su trabajo. Como todo el mundo. Su trabajo. No hay que trabajar gratis. Exacto. Ya, yo te ayudo, pero tú también ayúdame que siga manteniendo mi estilo de vida. Sí, sí. Que me estás haciendo cambiar todo mi estilo de vida. Es una forma de vida. Es una forma de vida distinta. Y la cooperativa permite que se mantenga esa forma de vida. Sí. Ahora, ¿qué no cumplió? Eso hay que tenerlo bien claro. Porque lo que nos indicaban ayer desde el Ministerio es que efectivamente lo que están buscando es que los recicladores se agrupen en cooperativas o cualquier tipo de otra personalidad jurídica que les permita comercializar. Y eso tenga todo un tema administrativo bien fuerte también. Lo que no cumplimos fue de que nosotros éramos una cooperativa de restauración patrimonial, porque nosotros somos artesanos. Ah, sí. Claro. Somos una cooperativa, era una mezcla de cooperativas de restauración patrimonial, de servicios de reciclaje y de artesanía reciclada. No, no puedo. Entonces, según ellos, nosotros no calzamos. Es que la normativa encaja cinco tipos de cooperativas. Es súper restrictiva. Sí. Pero esa es la norma, no el municipio. Sí, pues si no hay un problema, no el municipio. Es la ley, no el municipio. Por eso te digo que la ley está hecha para... Sí, claro. Pero es que ustedes se pueden incorporar como... Y ellos querían que nosotros hicieramos una cooperativa de los recicladores. De servicio. Pero los recicladores no pueden hacer cooperativas así de rompe y raja, de la noche a la mañana. No, porque son procesos. Hay que empezar a trabajar, hay que empezar a conocerse... Pero rompe raja no, pero con un poquito de tiempo. Y tenemos más mañas que no sé qué. Pero Vilma tiene mucha experiencia ahí en... Sí. Sí. Tiene harta experiencia. Yo, por lo que me están indicando y la mezcla de objetivos que pusieron ahí, no iban a cumplir. No, no lo calificamos. No, no lo calificamos. Por eso son cinco tipos de cooperativas y una de las que le encaja mejor es la cooperativa de trabajo. ¿Y por qué le encaja mejor? Porque permite cualquier tipo de trabajo, artesanos, cooperativas de trabajo. Pero a lo mejor... Esa es la que le da servicio. ¿Trabajo se refiere a cualquier tipo de trabajo? Así se llama, cooperativa de trabajo. Cooperativa de trabajo y otras formas de trabajo. Y pueden encajar todos los trabajos que uno quiera mantener en esa cooperativa. Y se ajusta a la ley. Ellos han trabajado en Pichilemo, con pescadores, sindicatos de pescadores, ese tipo de cosas. Allá tenemos que hacer una cooperativa de mujeres. Y lo pudimos hacer bien. Y fue muy fluido. Y ahora hay fondos y hay acceso al financiamiento y todo. Claro, porque empiezan a acceder a Chistapodero. Una vez iniciando y ya más. Pero claro, a veces la información lo que falta. La información correcta y... ¡Gracias! ¡Gracias!